De pasar las fiestas navideñas encerrados, los presos políticos tendrían un fin de año muy triste, lejos de su familia, explica Roger Espinosa, quien aboga por la liberación de sus hermanos de lucha. Definitivamente, la Navidad, al igual que los cumpleaños, y en el caso mío me tocó vivir el luto de la muerte de mi padre estando encerrado, son fechas sumamente complicadas. Uno recuerda el calor de familia, recuerda el hogar, se pregunta cómo estará pasando la familia, los hijos, en el caso de los que tenemos, tenemos ya nuestros retoños, nuestros bebés, nuestros hijos, y es una situación súper compleja. Entonces yo le hago el llamado, en el contexto del video ridículo de Juan Carlos Ortega Murillo, le hago más bien la propuesta o la exigencia, porque nosotros el pueblo sí podemos exigir a que ellos tomen conciencia, el gobierno tome conciencia y libere a los presos políticos, porque son presos políticos, no son delincuentes, indistintamente de que ellos imputen delitos comunes. En Nicaragua lo que tenemos son 155 presos políticos metidos en las ergástulas del régimen en los distintos penales a nivel nacional. Entonces hacemos el llamado, hacemos la exigencia de la liberación de todos nuestros hermanos y que pueda por lo menos este año las familias de nuestros presos y nosotros mismos como compañeros de lucha, podamos pasar una Navidad relativamente en calma, en paz. Por otro lado, denunció un intenso asedio de parte de la policía en su vivienda. Los agentes del orteguismo, la policía orteguista, me estaban diciendo que yo tenía que presentarme periódicamente a reportar mi situación a la delegación más cercana, en este caso el Distrito 8. Mi respuesta fue igual, pues a la negativa. Yo no tengo por qué estarle reportando absolutamente a nadie con quién me voy a reunir, con quién platico, con quién dejo de platicar. Y esto no lo hago a manera de afirmación. En todo caso, si salgo de mi casa, ¿verdad? Puede ser que también vaya a trabajar, si pudiera trabajar, o también puede ser de que me venga a visitar a mis familiares, o lo que venga a hacer, pues en todo caso, no tengo por qué estarle rindiendo cuenta yo a una guardia, a una policía orteguista, ¿verdad? Que directamente depende de las órdenes políticas de un partido que se encuentra en el poder en este momento. Marcos Medina, Noticias 12.